Te doy la bienvenida a Ciclismo Serio, el podcast en el que hablamos de ciclismo, de mountain bike, de gravel, de ciclocross, de ciclismo de carretera y de todo lo que tiene que ver con el mundo de las dos bicis y el mundo que los apasiona, que es el mundo de las dos ruedas y el ciclismo. ¿Qué tal estás? Bienvenido o bienvenida en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja, el ciclista cofundador de Mokker, con dosos y con Q, que además intento llevar a buen puerto a esta nave, a esta startup, a esta empresa familiar, a esta marca, que es Mokker, con dosos y con Q. Ya sabes además que el podcast de ciclismo serio está patrocinado por Mokker.com, donde puedes encontrar ropa con estilo para ciclistas elegantes, a los que les gusta molar, a los que les gusta rodar guays, rodar guapos y guapas, porque ya sabes que nuestro lema es que ganar carreras está sobrevalorado y lo que importa realmente, porque la clave real es molar. Hay que molar en bici. O sea, olvídate de si esto me va a dar dos vatios más, dos menos, de si voy a ser mejor subiendo, de si hay que hacer Z1, Z2, Z8, que da igual. Que lo que importa es molar, es que te hagan la foto. Al que importa es, al paso por vuelta, que digan, hostia, este mola, vaya guay, mira qué guapo, mira qué mayo chulo lleva, mira qué calcetines tan guays, mira qué chaqueta de invierno, mira qué chaleco. Esa es la clave. Al final que gana nadie se acuerda. Se acuerda la gente del que mola. Eso es así. O sea, es así. Alguien lo tenía que decir y se dijo. Bueno, hoy un capítulo en el que vamos a hablar de un montón de cosas. Te voy a contar un montón de eventos y de reflexiones que he ido acumulando durante toda esta semana. No sin antes recomendarte y decirte encarecidamente que tienes que suscribirte al email diario. A mi email diario en mocker.com, en el apartado de suscripción. Ahí, obviamente, es el apartado de club, del member club. Te puedes suscribir en la parte de pago, en la parte gratuita. En la parte gratuita, además de tener todas las novedades antes que nadie y tener accesos exclusivos y poder venir a las salidas con el club que hacemos aquí en Asturias, tienes o te da derecho a recibir todos los días el email diario sobre reflexiones diferentes de temas de ciclismo, sobre cosas que nos pasan en mocker. Y luego, obviamente, si quieres la parte de pago, pues es en la que, además, todas las semanas, todos los meses, perdón, todos los meses, no todas las semanas, todos los meses recibes una prenda de mocker en tu casa, una prenda sorpresa. Bueno, ¿qué más novedades? Esta semana vamos a estar, precisamente, mañana viernes y sábado, en este caso, día 19 y 20 de mayo, vamos a estar en el soplado, en los 10.000 del soplado. O sea, que si estás por allí, vas a saludarnos por la carpa que más mola, la carpa de mocker. Y, además, decirte que ya tenemos en la web los nuevos calcetines Airflow, estrenados nuevos, es decir, nuevo diseño, nuevo lanzamiento, nueva composición. La composición Airflow se caracteriza porque tiene dos rejillas, rejilla en el empeine y rejilla en la mitad trasera del calcetín. Con lo cual, esto hace un calcetín súper innovador, que no he visto en ninguna otra marca a día de hoy. Y que, la verdad, que funciona muy bien, va muy bien para el verano. Los hemos probado durante mucho tiempo, con mucho calor. Van muy, 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 muy bien cuando tienes problemas en los pies, cuando ruedas en sitios de altas temperaturas, cuando hay mucha humedad, cuando sientes el pie cocido. Pues, claro, al llevar dos rejillas y, sobre todo, una exterior, la mitad trasera entera del calcetín. Digamos que desde el talón hasta casi la base del gemelo es rejilla. Pues, claro, eso se nota muchísimo. Es cómodo, es ligero, es transpirable, evacúa muy bien el sudor. Aunque te mojes, seca rápido. Y luego, también, además de la composición Airflow, que hay dos modelos, el blanco y el negro, el X black y el X white, hemos estrenado dos camisetas interiores de rejilla, dos camisetas con tejidos italianos, la Camo Classy y la Paradox, que, además, están confeccionados con un tejido súper elástico y ultra suave, que como primera capa están genial. Tanto en invierno, aunque, bueno, en invierno sí que es verdad que son muy, muy, demasiado, vamos a decir, demasiado ligeras, demasiado transpirables y se te van a, vamos, se te van a quedar los pezones que ya te digo yo que para cortar madera, ¿eh? Pero para invierno tienes la de invierno con manga larga. Pero, vamos, para primavera, verano, esta camiseta interior funciona genial, no tiene costura, es suave, es ligera, transpira muy bien y, sobre todo, no coge ese maldito olor que cogen muchas camisetas interiores que habrás tenido, que te las pones un día, pillas la gran sudada y ese olor no se quita, da igual cómo lo laves. Bueno, pues, eso se soluciona con un tejido de primera calidad, con un tejido italiano, eso se soluciona muy fácil y siempre y cuando compres la marca Mocker, claro. Date también las gracias porque ya estamos en el top 50, vamos escalando, claro, ahora vamos despacio, ahora sí que ya vamos de 5 en 5 escalando las posiciones, pero estamos entre los 50 mejores podcast de deporte en iVox, o sea que, ojo con esto, ¿eh? Gracias por las valoraciones porque cada vez que valoras, compartes con algún colega de grupeta o le das al botoncito de las 5 estrellas o comentas, esto sirve para que lleguemos a más gente, a más ciclistas, a más grupetas y, además, esto nos ayuda a, obviamente, a vender más en nuestra página, a vender más en nuestras tiendas y, sobre todo, a que muchas tiendas, grupetas y clubs puedan seguir haciendo, pues, oye, la ropa custom con nosotros, o sea que desde aquí agradecidísimos. Bueno, esta semana leí un email de Canondal que, el cual, bueno, esta semana no, antes de ayer o un día de estos, hace muy poco, ¿eh? Donde te decían que, bueno, estaban contentísimos, obviamente, porque había ganado Magnus Cord la etapa del Giro de Italia, después de una escapada y tal y cual, y, claro, aprovechaban para contar un poquitín qué bici llevaba, obviamente, la Canondal Lab 71 y hablar un poquitín también de la ropa, ¿no? Y en este caso, joder, me llamó muchísimo la atención y, claro, obviamente, esto lo pueden hacer los grandes, lo puede hacer Rapa, no lo puede hacer Mokker y lo puede hacer Canondal, ¿no? Y hablaban de que, efectivamente, muchas marcas y, especialmente, las grandes, estaban ya apostando por la circularidad, ¿no? Por ser cada vez más eficientes en términos de contaminación, en términos de ecología, de cuidado del medio ambiente y es que decían que, bueno, que al final nuestro deporte, obviamente, el ciclismo, sí que es verdad que es un deporte saludable, que es un deporte que no contamina, pero, bueno, que podría llegar a contaminar menos porque, quieras o no, se siguen generando muchos residuos, ¿no? Obviamente, menos que en un barco o en un coche o una moto, pero siguen generando residuos. Para empezar, date cuenta que todo lo que llevamos, o prácticamente todo, es plástico y goma. Incluso luego, si pasas a la parte de las pinturas, la grasa, el agua que utilizamos para lavarla, pues, oye, quieras o no, esto tiene impacto en el medio ambiente, ¿no? Y, claro, esto en los equipos profesionales se multiplica al máximo exponente porque, al final, los residuos del propio equipo, durante todo el año, el agua que se derrocha lavando las bicis, que el agua que se utiliza incluso para los bidones. Yo hace poco que estuve con un equipo profesional de los más top, aquí en la Vuelta Asturias, dentro del camión, hablando con ellos y demás, y me estaban explicando cómo lo hacían, cómo eran todas las preparaciones y, vamos a decir, el proceso de preparación de bidones, de comida, de todo esto para los ciclistas. Hostias, me quedé alucinado de la cantidad de bidones que llevaban. Pero, escucha, que eran igual cuatro o cinco ciclistas, no muchos más, era una etapa pequeñita, o sea, una vuelta pequeñita, la Vuelta Asturias, tres etapas, pero es que no te puedes ni imaginar qué salvajada de bidones y de sales y de agua, o sea, increíble. De hecho, tenían en la parte lateral del camión, tenía una especie como de mostrador que se desplegaba y quedaba como una barra de bar, y tenían una especie como de poliespan, donde entraban no sé cuantísimos bidones, entonces cargaban todos los bidones de agua a la vez, echaban todas las sales a la vez, bueno, una barbaridad. Entonces yo pensaba, hostias, digo, pero ¿cuántos bidones gastáis al año? O sea, miles y miles y miles de bidones todos los años, de todos los equipos, de todos los ciclistas del mundo. O sea, esto es muchísimo plástico y muchísimos residuos porque una vez que los usan y demás se tiran, como bien sabes, ¿no? Entonces, claro, al final piensa que incluso la ropa que usa un equipo profesional es una cantidad ingente de cantidad de ropa que se usa en estos equipos pros y aparte, como bien sabes, la industria textil históricamente es de lo que más contamina, ¿no? Por el proceso que hay de fabricación y de producción y de sublimación. Sublimación quiere decir cuando la tela, por ejemplo, del maillot sale blanca completamente y luego lo que hace es que se calienta, por así decirlo, se evapora la molécula, en este caso de tinta, y entra dentro de lo que es la molécula de la tela, para que lo entiendas. Es decir, se impregna la tinta, se evapora y cuando se seca queda dentro de la propia tela, del propio tejido. Por eso puedes ir al cajón, puedes mirar los maillots que tienes y las chaquetas y puedes ver cómo, si le das la vuelta, es de color blanco la tela. Salvo que se usen unas telas que ya vienen de fábrica completamente negras o completamente azules o rojas que no se pueden sublimar, llevan vinilo, que es en algo en lo que estamos trabajando de cara a las próximas colecciones, ¿no? Pero bueno, decían que incluso el Education First iba a llevar bicicletas casi salidas de la cadena de montaje de Cannondale, es decir, con la menor cantidad posible de materiales nuevos, cuadros y componentes que se montan de la propia línea de producción de Cannondale, es decir, no se desarrollarán productos nuevos desde acero como es habitual, e incluso la pintura es reciclada, es decir, todos los cuadros que llevan el Education First es de pintura reciclada, que ya se usa de otra pintura que han utilizado para otros cuadros, ¿no? Y de hecho se pintan a mano y son todos distintos. Luego además decían que, bueno, pues que los autobuses del equipo iban a tener un sistema de filtración de agua que va a ahorrar alrededor de 20.000 litros de agua embotellada. ¡Ojo con esto! Y si lo traduces en euros, pues imagínate, 0.50 por cada botella de agua, pues 10.000 euros de ahorro. Bien. Los mecánicos incluso van a llevar productos químicos de bajo impacto o biodegradables, van a llevar guantes que sean reutilizables en vez de usar y tirar. Y al final, claro, yo pensando en esto, de joder, está muy bien, espero que no sea un eco-washing. Eco-washing quiere decir la publicidad de que estás haciendo algo beneficioso para el medio ambiente y luego realmente no lo es. No creo que sea así. Eco-washing o greenwashing, no me acuerdo bien el nombre. Bueno, es igual. Pero luego yo, dándole vueltas a esto, pensaba y digo, joder, tú imagínate la cantidad de bicicletas que se abandonan en el norte de Europa. Es decir, en países como Holanda, como Alemania, como Reino Unido incluso, Dinamarca, Noruega... Al final dices, hostias, pero con la cantidad de gente que anda en bici allí, que es todo el mundo. Yo no me creo que todo el mundo tenga una bici y la agote. Más bien al revés. Es decir, debe de haber una pilísima de desguaces de bicis que tiene que ser eso tremendo. Con sus respectivos rodamientos, grasa, óxido, plástico y goma. Entonces, claro, digo, si cada vez que deben de adragar un río o un canal deben de salir ruedas y bicis ahí a dolor, ¿no? Entonces al final dices, bueno, sí, el ciclismo es un deporte que, vamos a decir, que tiene un poco impacto en el medio ambiente, pero oye, que si lo elevas a la máxima potencia y esto cada vez crece más y cada vez andamos más en bici y cada vez se utiliza más materiales, más plástico, más goma, más acero, más carbono, más de todo, pues al final, quieras o no, se contamina más, ¿no? Que estoy contigo en que se contamina menos que fabricando coches y camiones y barcos y, yo qué sé, que van con carbón. Pues sí, estoy de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero bueno, que al final, oye, cuando te paras a pensarlo, dices, bueno, pues joder, yo no sé cuántos de vosotros reciclastéis una cubierta de carretera. Yo lo que hago, y desde aquí levanto la mano, igual alguno me cortará las piernas, pero yo cuando se me agota una cubierta la tiro a la basura tal cual, y chimpón. Entiendo que luego eso alguien se encarga de reciclarlo, espero, ¿no? Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com Bueno, también aprovecho para hablar de otro tema, que es también relacionado con el material o con los componentes, y es, joder, pues el calvario que hay a la hora de lanzar cualquier innovación, cualquier producto nuevo, cualquier evolución de material por parte de las marcas y los ciclistas profesionales con respecto a la UCI. Es decir, que en los últimos 4 o 5 años hemos vivido una innovación respecto al material, a los componentes y a tecnología en el mundo del ciclismo es clave y es obvio, todos lo hemos visto, digamos 3, 4, 5 años, incluso 10, con una evolución brutal en bicis, en materiales y demás. Pero claro, esto no es tan fácil como voy a lanzar un manillar aéreo espectacular, hiperligero, se lo pongo a los ciclistas de Education First, salen a correr el Tour el Giro y tira que te va, y luego lo saco a producción y vendo. No va así. Porque la UCI tiene una serie de reglas y tiene supervisiones burocráticas de muchísimo papeleo con cada innovación. De hecho, se dice que la UCI es experta en decir que no a casi todo, ¿no? A casi todo lo que se presenta. Date cuenta que la Unión Ciclista Internacional tiene fijado el peso mínimo de las bicis. Nadie puede llevar un peso mínimo, creo que es 6,9 me parece, 6,9 kilos, si no estoy equivocado, si no lo han actualizado. Y muchos equipos incluso lo que hacen es añadirle pesos a la bici, añadir unos pesos de estos típicos de pesca para subirla de peso, o sea que imagínate. Porque efectivamente la UCI lo regula casi todo, ¿no? Y hay una serie, yo de hecho lo estuve viendo hace tiempo, a la hora de lanzar los calcetines nuevos y a la hora de evolucionar en tema de medidas de calcetines, en tejidos, en ropa, en prendas y demás, y es brutal. O sea, los formularios para enviarlo, que muchas veces están en francés, tienen que ir a Suiza, están en inglés, pasan meses y meses hasta que te devuelven alguna, vamos a decir, alguna contestación. Pues claro, esto es tedioso y para las marcas y los productores, pues es difícil, ¿no? Sobre todo para los equipos. Entonces claro, al final, ahora lo que han hecho, han dicho o han introducido una serie de nuevas, de nuevas, en este caso, budgets, ¿no? Vamos a decir una serie de reseñas o una serie de pegatinas, si lo quieres llamar así, para el giro. En la cual, o bueno, para el giro, pero que también se van a utilizar en otras carreras y son unas etiquetas de identificación por radiofrecuencia, que al final lo que hacen es resistir a manipular manipulaciones, cuando las pones en el cuadro, por ejemplo, de los ciclistas, no pueden ser, no se pueden quitar sin ser destruidas. Es decir, la UCI certifica que ese cuadro puede llevarse en carrera, porque además tiene no sé qué innovación, que ya ha pasado todos los controles y todas las especificaciones y lo han aprobado, pero no se pueden quitar si no se destruye esa etiqueta, ¿no? Por radiofrecuencia. Claro, esto al final lo que quieren, o lo que se busca por parte de equipos, marcas y la UCI, es agilidad. O sea, al final lo que quieren es que todas las bicis estén registradas, incluso ya en el hotel, cuando vayan a salir a correr, ya lo tengan todo listo, todo registrado, y con estas etiquetas, los días antes al comienzo de las carreras, pues sea mucho más fácil la certificación y la identificación. Porque al final lo que busca la UCI aquí ¿qué es? Lo que busca es que no llegues el día del giro al día del hotel y lances un cuadro nuevo y lo pongas allí y sea mucho más rápido, sea más ventajoso y te haga no sé qué innovación en el túnel del viento que no han testado ninguno de los equipos ni la UCI siquiera, y ganes, pues yo qué sé, le metas 5 segundos, que no va a pasar, pero le metas 5 segundos en la etapa del crono de 70 kilómetros llano, ¿no? Eso es lo que buscan. Pero claro, luego también buscan seguridad. Buscan seguridad en los ciclistas, buscan seguridad en los materiales, pero esto al final, bueno, habría que, tendría su, como digo yo, tiene sus más y sus menos, porque si hablamos de seguridad de los ciclistas, hostias, habrá que hablar también de las motos en carrera, habrá que hablar también de las vallas, que no siempre están bien colocadas, habrá que hablar del público en los altos de los puertos, habrá que hablar de las llegadas estrechas, habrá que hablar también del firme, del propio asfalto, de cómo está, de los baches, de los bordillos. Entonces claro, que al final dices, bueno, sí, la normativa está muy bien, la burocracia está muy bien, el papeleo también, pero, ostras, no sólo es por parte de las marcas, no sólo es por parte de los equipos y no sólo es por parte de los materiales y la innovación. O sea, al final creo que hay que envolver bien el muñeco para que todo sea más seguro, ¿no? Esta semana, el fin de semana, no sé si lo habrás visto, supongo que sí, también se disputaba la carrera de Copa del Mundo de Novemesto, República Checa, que además estoy contentísimo y estoy personalmente muy orgulloso porque tenemos un ciclista profesional en categoría élite, que corrió, por ejemplo, que corre toda la Copa del Mundo, que en este caso es Mirko Tabacchi, el italiano del equipo RDR, y su compañera Nicole Pes, que es la categoría femenina, que ambos corrieron con los Franky Stan, los calcetines Franky Stan con refuerzos, los blancos, con el muñequito, que molan las de Dios. Puedes entrar en mocker.com y verlos o comprártelos, si quieres llevarlos, ¿no? No te aseguro que puedas correr la Copa del Mundo con ellos, pero los puedes llevar. Y la verdad que, bueno, a Nicole le fue muy bien, salió del puesto número 70 y acabó la 29 en su 23. Nicole, te recuerdo que es subcampeona del mundo Team Relay con Italia y campeona de Europa Team Relay con Italia. Ha tenido ahí un año o dos de un poco medio parón cuando el COVID y demás, pero ahora está reenganchando y yo para mí es uno de los futuros en ciclismo femenino, creo que lo va a hacer muy bien y desde aquí tiene todo nuestro apoyo. Y miércoles pues le fue bastante mala carrera, no sé si estuvo algún problema, si estuvo algo con catarro, no sé, porque date cuenta que yo también lo estuve viendo en el giro, ostras, parece que vuelve a haber bastantes contagios de COVID. De hecho, Evenepul se tiene que ir a casa, el bueno de Rigo, que me declaro súper fan de Rigoberto Urán, también se tuvo que ir a casa al propio hombre, le vi en un reel en Instagram y decía que, joder, me tengo que ir a casa en el giro, me encontraba bien, no sé si será mi último giro porque ya mi carrera es muy larga y demás. Yo espero que podamos ver a Rigo durante muchos años porque la verdad que me apasiona. O sea, me encanta Rigo, me encanta cómo traslada, cómo transmite, cómo comunica, me encanta su visión del ciclismo y por supuesto la marca de ropa que tiene, pues me parece muy muy chula. En Féminas, ¿qué vimos? Pues oye, yo creo que Abby Alice Richards del Trek está súper fuerte, de hecho yo creo que hubiera ganado la carrera si no llegase por el pinchazo y no sé si lo viste, pero aún así hizo top 5 y en la última vuelta fue la más rápida de toda la carrera, su última vuelta, ojito, en Novemesto, que no es una carrera sencilla, además había barro, está llena de piedras, de raíces, ojito, pero también tenemos una artista invitada en las nuevas carreras de élite femeninas de mountain bike en Copa del Mundo, que es Puck Peterson, que ganó precisamente, por detrás venían Pauline y Lorna Leconte. Ojo con Puck Peterson porque es su 23, decidió correr en élite y madre mía, madre mía, ¿cómo va? Yo la sigo desde hace mucho porque, bueno, me encanta el ciclocross, como bien sabes, y para mí es la gran referencia en ciclocross, o sea, lo gana casi todo y ya ves que en mountain bike va por el camino, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar y qué tenemos que decir del amigo Pitcock? Joder, macho, lo de este tío es una cosa, pero fuera de lo normal, o sea, es algo descomunal. Con caída incluida, remontada incluida, gana la carrera. Nino, tercero, con sus 37 tacos recién cumplidos y la sorpresa, sin duda, ya no es Pitcock porque yo creo que estaban todas las quinielas que iba a ganar o que podría ganar él. La sorpresa, sin duda, la dio Joshua Dubó del equipo Rockrider, ¿no? Del Decathlon. Yo para mí fue, vamos, espectacular. Primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, tirando delante de pico, que iban escapados. Y digo, hostia, pero este tío, este tío me pongo a mirar. Bueno, en élite nunca hizo ningún podio en Copa del Mundo, con lo cual es posible que no te suene y te parezca un desconocido, porque, bueno, siempre rozaba los puestos entre el 20, el 30, pero ojo, porque en su 23, en su 23, Joshua Dubó, ya hizo campeón de Europa en Leicester Heide, ya hizo primero en la Copa del Mundo de Bel-Nord, en la Copa del Mundo de Alemania, Nasdaq, segundo en Italia en la Copa del Mundo Valdisole, con lo cual no es ningún artista invitado, no ha dado ninguna sorpresa, no ha llegado aquí de la nada, sino que ya viene empujando muy fuerte ese su 23. Yo no sé si será la próxima joya del MTB Mundial, si será el próximo Nino Surter, pero lo que está claro es que apunta maneras, ojo, que apunta maneras. A nivel de material, ¿qué datos saco, qué reflexiones saco de la Copa del Mundo de Novemesto? Bueno, lo primero es que todos los pros llevan tija pija, todos los pros menos yo, o sea, que me estoy quedando fuera del mercado, tengo que poner la tija pija urgente. ¿Qué pasa? Que me iba a comprar la Vicky Jockey. ¿Por qué? Porque es en medida 31.6, que creo que es la que lleva, lo voy a mirar mientras hablo contigo, creo que es la que lleva la, en este caso, la Canon del Scalpel, creo que es la que lleva por defecto, o sea, la medida 31.6 de tija. ¿Qué pasa? Que la iba a poner porque, aunque inicialmente la que más me gusta ver la de T-Swiss, la de T-Swiss, la de carbono, la de 2.3.2, solo se hace en, en este caso, en medidas 27.2 y 30.9. Claro, esto me obliga, en este caso, me obligaba a poner un casquillo en la tija, no sé si poner casquillo, estuve dudando, pero nada, al final creo que voy a poner el casquillo, me mola mucho la de T, y además me mola porque no la lleva nadie, pero ahora estoy en duda con otro de los problemas, estoy en duda con el mando. En el manillar, a mano izquierda, llevo el mando de bloqueo de horquilla y amortiguador, y claro, quería poner algo que no me, obligatoriamente, no me implicase añadir una nueva abrazadera al manillar, porque va, es que al final llenas todo de abrazaderas, parece una nave espacial, pero claro, hay dos opciones, o pones una especie de bloqueo que lleva una maneta justo por debajo, más larga, entonces yo creo que quedaría como por detrás de los mandos del bloqueo de la horquilla y suspensión, que no sé cómo quedaría esto porque nunca lo vi, o pones uno típico que es mucho más minimalista, que es como una palanca que baja hacia arriba, que está como en la parte arriba del manillar, al lado del puño, entonces tú das a la palanca y queda hacia arriba como abrazando el manillar, ¿no? Entonces estoy en duda, nadie me lo resuelve, aquí en Asturias, pues la verdad que en las tiendas tampoco se empanan ni se enteran muy bien de lo que les estoy contando, parece que estoy loco, y al final pues no sé, tendré que preguntar en alguna tienda de Madrid, a ver si alguien controla un poco este tema, o ha montado esta tija y ha obtenido, porque yo creo que no soy la primera persona del mundo en tener esta duda, en tener este problema, en cómo se pone, en qué mando de bloqueo puedes poner cuando llevas otros mandos de bloqueo en la parte izquierda, ¿no? Así que ya te contaré, pero vamos, lo que está claro es que todos llevan tija pija, eso para empezar. Luego Pitcock, estrena Pinarero Dogma, y digo, joder, vale, muy guapa, está muy chula, pero no sé si te pasa a ti, a mí me pasa con Colnago, Colnago en su día sacó una bici de monte que era la Colnago Ferrari, yo de hecho vi un par de ellas aquí en un vídeo, eran de doble suspensión y eran rojas bastante chulas y hipercarísimas, y claro, yo al final con Colnago y con Pinarero me parecen marcas muy top, me parecen marcas espectaculares, pero en mi mente está el cliché de que son marcas de bici de carretera, es claro, me cuesta la de Dios cambiar el chip y verlas en el monte, o sea, me cuesta muchísimo, yo reconozco que aunque tuviera el dinero, igual no me compraba la Pinarero Dogma, no sé por qué, sí, seguro que es espectacular, que es súper exclusiva, que funciona muy bien, que es ligera, pero joder, no sé, es como que no la veo en el monte, son chorradas, mentales, no es otra cosa, pero lo que sí que vi es que la gran mayoría de profesionales ya llevan los nuevos frenos de SRAM, los SRAM Steel, con lo que llevan los latiguillos, según sale el cable, para que te hagas una idea, según sale el cable de las manetas, en vez de ir hacia abajo, como en todos los frenos que llevamos habitualmente, van como hacia arriba, entran o van disparados hacia la potencia, y yo creo que esto ya lo hizo Magura, de hecho Magura acaba de sacar unos latiguillos para el MT8, que precisamente van hacia arriba, van hacia atrás, hacia la potencia, y es que yo creo que la tendencia del mountain bike va a ir hacia ahí, va a ir hacia heredar esa estética, esa idea de cableado interno en los manillares, y yo creo que al final todos terminaremos llevando, con el paso del tiempo, pero claro, que no se van a poner de acuerdo los fabricantes, ni las marcas, eso tenlo claro, pero yo que sí que creo que vamos a ir viendo como cada vez cables de freno, sobre todo, que es el problemático, el cable de freno hidráulico, va a ir hacia adentro, y yo creo que van a entrar por el manillar hacia la potencia, hacia el cuadro, de hecho FSA ya tiene, que es el que además lo monta este manillar, lo monta el equipo de Yusof Duvall, Rock Rider, FSA ya tiene un manillar que entra, con agujeros para el D2, que entran los cables, que podrían entrar incluso los latiguillos de freno, pero claro, esto te implica que el cuadro ya tiene que venir preparado para que entren los cables por el lado de la potencia, y a día de hoy, corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que no he visto todavía ninguna bici que lleve esta integración o este cableo interno como vemos en carretera, así que yo creo que eso vendrá, vendrá, ¿eh? Luego, ¿qué más? Hostia, pues me encantó el, me encantó la, me encantó el hecho de que Yusof Duvall hiciera podium en Copa del Mundo, casi gana, de hecho casi gana, te lo recuerdo, que rodó líder durante un par de vueltas, con una bici, primero Rock Rider, una bici de Decalón, que tú puedes decir, hostia, es que yo soy más de marcas, es que yo el Decalón, es que, mira, Decalón, si quiere, nos tumba a todos, o sea, si mañana Decalón quiere sacar la marca de bicis más top que existe, la saca, si quiere hacer las ruedas aéreo más potentes de carbono, más ligeras y más rígidas, la saca, si quiere sacar la ropa más exclusiva, la saca, o sea, que te quiero decir que al final creo que tenemos un poco que romper esos clichés mentales y esas, y esas historias que tenemos los ciclistas, los pijos como yo además, de, joder, es que yo solo compro ropa no sé qué, no, es que no, es que hay otras marcas como Mocker, y no es por colgarme medallas, que lo estamos haciendo de puta madre, pero de puta madre, con unos tejidos espectaculares, comprando en las mismas fábricas donde compran las marcas más top, comprando badanas en el mismo sitio donde los compran las marcas más top y gastando cantidades ingentes en diseño, en producción, en costura, en manufactura y en atención al cliente. Entonces al final dices, vale, ¿no puedo poner un Mayotte a 350 euros como cualquier otra marca? Perfecto. ¿No ves Mayotte en Mocker, Aman, Salva en equipos pro y en custom y en marchas ciclos turistas? Lo entiendo. Pero que te quiero decir que nos tenemos que quitar esa venda de la cabeza con las marcas porque al final te voy a poner un dato, ¿eh? Fábricas de ropa de ciclismo en Europa grandes hay como mucho cuatro, como mucho. Fábricas de ciclismo de cuadros y que hagan carbono y que lo hagan bien en el mundo habrá dos, dos como mucho, y fabrican para el resto. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando vemos una bici, que a mí me prestó la de Dios, ver a ganar una Rockrider, que además lleva horquilla Manitou, una Manitou R7, que es de 120, que yo hace años que no veía las Manitou. Yo cuando empecé a andar en bici era lo más, tener una horquilla Manitou. De hecho, recordarás la Manitou Mars roja con el puente, con la herradura, en este caso, de carbono, que llevaba Marga Fullana. Para mí era lo más aquella horquilla. Horquilla Manitou Mars. Acuérdate, ¿eh? Sí, búscala en Google, Manitou Mars Carbon. Y Manitou era lo máximo. Y eso se perdió. Pues ahora de repente vuelven a la escena, vamos a decir, al escenario más top del mundo, gracias a Yosso Dubó y al equipo Rockrider, ¿no? Que además llevan, casualmente, una marca de ruedas que está defenestrada y que a ningún ciclista le gusta, como es Mavic Crossmas. Llevan las Crossmas Carbon, que son la polla. O sea, lo que tú quieras. Véndeme lo que quieras de Enve, de DT Swiss, que son muy buenas. Que sí, que yo también las llevo, yo los tengo. Tengo bujes DT Swiss, tengo ruedas Holo Grande Carbono. ¿Pero me estás diciendo que unas Crossmas son malas? Ni de palo. Lo que pasa que van perdiendo ese, como digo yo, ese sexy y ese picante, ¿no? Esas marcas son marcas de toda la vida. Son marcas que saben hacer ciclismo, que saben hacer mountain bike, que saben hacer componentes hiper bien, que hacen cosas muy top, que hacen componentes y desarrollan productos de primera calidad y de primerísimo orden, pero que por este último tramo, es decir, este último tramo de innovación, este último tramo de, vamos a decir, de explosión del ciclismo, pues se han quedado un poquitín atrás. Llámalo porque han invertido quizá menos en marketing. Llámalo porque han invertido menos en ciclistas profesionales. Llámalo porque tienen, porque han mantenido sus precios. ¿Por qué no decirlo? Es decir, porque una Mavic Crossmas, pues seguramente va en lo mismo hoy que hace 20 años. Pues sí, al cambio. Pues porque no han sacado quizá una Mavic Crossmas de 4.500 euros. Entonces, igual sí que las venderían, ¿no? Entonces, al final, no han cambiado tanto las marcas, sino que los ha cambiado es el ciclista. Ha cambiado el público objetivo. Ha cambiado nuestra percepción. Y yo el primero que levanto la mano, ¿eh? El primero. Ahora me dices, vale, Borja, me dice, me parece muy bien. Cambia tu canon del scalpel por la Rock Rider. Bueno, ayer la estuve mirando. Estuve mirando en la página de Decalon cuánto vale la Rock Rider y creo que son como 4.000 euros. Y viene full montada. Full, full. Vale, sí, que tiene los cables por fuera, que es un poco menos estética, pero escucha, si en vez de poner Rock Rider pone, no sé qué decirte, cualquier otra marca, pues igual me sirve. Bueno, y desde aquí ya sabes que además no es por marcas, pero a mí, yo siempre lo dije, me encanta la Canyon y Canyon no es una de las marcas más top, tampoco es una de las marcas, vamos a decir, del rango inferior o rango bajo, pero vamos, que me parecen, a relación calidad-precio, me parece espectacular. Todas las semanas miro la Canyon Lux, todas las semanas miro las Canyon Aero Road, todas las semanas miro las Canyon de Gravel, las añado al carrito, nunca compro ninguna, pero, o sea, que te quiero decir que me flipan. Y de hecho la Rock Rider de Yusuke Dubu, lleva también unos frenos de disco, que me llamaron mucho atención, que no conocía, que son los TRP Slate X2, y la verdad que son súper, como digo yo, súper estrambóticos, o sea, nunca los he probado, no se los he visto a nadie, pero vamos, que te quiero decir, que no me importaría en absoluto, en absoluto, hacerle el cambio de mi Canon de doble scalpel con todo full, con los Magura MT8, no me importaría en absoluto y poner en este caso, vamos, cambiarle la bici por la Rock Rider, porque me parece, la verdad que me parece chula, me parece diferente, seguro que es ligera y seguro que funciona muy muy bien. Mira, estoy mirando además aquí los frenos TRP, los Slate de disco, y la verdad que son de precio, vamos, de precio relativamente barato, es decir, comparativamente con lo que estamos acostumbrados a pagar. Así que desde aquí, pues ya ves, te lanzo la pregunta, ¿qué crees? ¿Es la bici o es el indio? Como sabes además, cada vez más ciclistas llevan la horquilla Suntour, de hecho Pitcock lleva desde hace mucho tiempo las horquillas Suntour, y no son Lefty, no son Seed, y no son Fox. Así que, ojo con esto, yo sin duda creo que no es la bici, es el indio, pero claro, el indio como siempre tiene que molar. Te mando un abrazo enorme desde aquí, desde el paraíso natural, desde el mejor lugar del mundo para montar en bici, que es el Principado de Asturias, y como siempre, te agradezco las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, por seguirnos en Spotify, por dejarme tus comentarios, y como siempre, te deseo que seas feliz, que puedas rodar al máximo, que puedas salir en bici, y decirte que lo importante no es ganar carreras, lo importante es molar. Chau, chau.